Quiero empezar a vivir, quitarme las ganas de ti Por tu honor de mi vida, ya no empezaré en tu partida Decirte que no te quedo tan de amor, que sobres en mi corazón Como muchos tiempos del negro, que solo hacen daño tus besos Si sin ti no me va, y yo me lo perezo, perdí mi tiempo en ti Y hoy vivo por ti, me quiero vivir De todas estas falsas palabras, me quiero vivir De todas estas noches amargas, me quiero vivir Ahora que me quedan fuerzas, me quiero vivir Ya nunca toques a mi puerta Quiero si no me implora, en el rojo ¡Voy! 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 Vamos a ponerle la boquita, está buena Ay, qué beca es Mucha chica, hija, está buena Vamos a ponerle la boquita, está buena Esa mami es una bomba Que te mira y te enamora Si te mira la familia Se pone más tentadora Yo quiero bailar con ella Y mi hijita me adora Como dice doña Juana Es que no llora, no mamá Cosita bonita, chiquita, hermosa Aquí llega tu mamá Para cerrarle la cuenta Para poner calosa Cosita bonita, chiquita, hermosa Aquí llega tu mamá Para sacarte la pena Para la noche entera Muchita bonita, chiquita, hermosa Que buena está, señor Atenta a todo el mundo Para ponerle así Para toda la gente Que está bailando en base Y para los que están mirando también Muchas gracias Pega la mujer en pantalla Los muchachos quieren bailar Móvela sin duda, muchachita No me gusta la noche Y no calarme la pistola de la cara Me pasó del sol El ritmo ya está en tus pies Esa bola aquí no te domina Porque tiene vitamina Es la vecina Oye, y que sigue el show Amor, río, calor Todavía te mueres dos Me baja, me deja Me lleno hasta las semillas Me suben, calderan Me suben, calderan Me suben, me bajan Con eso el sabor me mata Mi vida Y tú ya sabes que esta muchachita me entiende a su pie Esta es la orquesta de París del Oye